Bueno, uno, hace dos minutos, pues o más minutos que hace un día, hace un día. Bueno, vamos a ver, 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 vamos a ver los años desde el Departamento de Igualdad. Hemos tratado diferentes temas en las ediciones anteriores, desde el papel de los hombres, los abusos sexuales a menores, también el papel de los medios de comunicación en torno a este tema. El año pasado hicimos nuestras jornadas en torno precisamente a las propias víctimas y colocamos un monolito delante de la López Menechea, si habéis pasado por ahí lo habréis visto, con el que queremos recordar a la sociedad que la violencia machista es algo que está día a día en nuestra sociedad y queremos recordar a las víctimas. Muy bonito pensamos el texto que está escrito ahí en el monolito, si no lo habéis visto os invito a que paséis. Las mujeres mayores, en muchos casos o en casi todos los casos, llevan sufriendo esta violencia durante toda su vida, generalmente en silencio y con resignación. Probablemente muchas, ellos nos hablarán mejor, ni siquiera se plantean que pueda haber un cambio en sus vidas, que puedan mejorar, que puedan dejar atrás todo eso. Y piensan que las campañas de sensibilización o las ayudas de las que hablamos desde las instituciones y que intentamos hacer llegar a la sociedad, quizá piensan que no son para ellas y quizás no se sientan incluso víctimas de violencia machista. Sabemos que este es el primer paso para cambiar la situación y que es difícil llegar a él, pero probablemente en mujeres mayores sea todavía más complicado. Por eso queremos dirigirnos especialmente a este colectivo y decirles que tienen el mismo derecho que cualquier otra mujer, que cualquier otra persona, para cambiar su vida, para dejar atrás los malos tratos y poder disfrutar de su vida. Queremos animales a que se acerquen a la vacuna en Echea, que se acerquen a servicios sociales donde les van a atender, donde vamos a hablar con ellas y vamos a procurar ayudarles, siempre respetando sus tiempos y su voluntad para cambiar. El silencio de la sociedad contribuye a que esta situación se mantenga y lo que queremos es romper ese silencio, queremos hablar, hablar de violencia machista y queremos hablar también de esta violencia que sufren las mujeres mayores. Por eso estamos aquí, por eso y para buscar vías de apoyo para ellas, contando con el conocimiento de nuestras invitadas. Y estamos allí con too many decirles que sí, el likelihood es. Estaba a berle flojo con la obra. Tenemos los tetos de la arte que estuvo pendiente a todas estas magias disfrutadas. Mónica Ramos, Pepa Bojo y Ana Freixas. Hay todos esos Demonistas de la obra que alcanzamos especialmente a la obra de Manxia. nuestra primera ponente. Lo primero quiero dar las gracias a las tres por participar, por aceptar nuestra invitación y bueno, en el caso de Mónica y Ana especialmente, porque han tenido que desplazarse para venir a esta zaraza, así que muchísimas gracias por el esfuerzo extra que habéis hecho. Bien, Mónica Ramos, como tenéis ahí, os hemos soportado una bolsita con algunas cosas, la agenda que hemos hecho este año, llevamos a la tercera agenda también que hacemos. Y ahí tenéis también el programa. Bueno, su ponencia se titula Visibilizar la violencia de género contra las mujeres mayores, una realidad silenciada. Ella es antropóloga feminista, especializada en bendecimiento y género, doctora en Antropología Social por la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente es coordinadora técnica de UNATE, que es la Universidad Permanente, en Cantabria, y de la Fundación Patronato Europeo de Mayores. Compagina la docencia con investigación y sus publicaciones, información de lo que puedo decir, y sus publicaciones tratan fundamentalmente sobre el envejecer de las mujeres, los malos tratos en personas mayores y en violencia de género. Entre sus publicaciones, por ejemplo, envejecer siendo mujer, dificultades, oportunidades y retos. Os dejo venir. Es que recasco, Gloria. Bueno, muchísimas gracias a un ayuntamiento de Zarauz que me ha invitado para estar en estas jornadas hoy aquí y sobre todo que decida poner el foco en las mujeres mayores en el marco del 25N. Porque entiendo que siempre nos asusta mucho que la violencia siga siendo estructural y que le afecta a las chicas jóvenes, pero nos olvidamos de que quienes más lo llevan sufriendo desde hace mucho tiempo, como ha dicho Gloria, la concejala, son precisamente las mujeres mayores. Entonces yo os felicito que hayáis decidido este año poner la mirada sobre las mujeres que tienen más edad. Voy a intentar en la medida de lo posible, prometo ajustarme a la hora, voy a ir un poco de prisa, pero yo creo que es interesante reflexionar sobre muchas cosas y ya que tengo la oportunidad, y sobre todo la suerte de que después Pepa va a hablar muy bien de cómo es la intervención con mujeres y luego Ana Frexas, que revolucionará seguro vuestras cabezas, pues yo os como que voy a dar todo un marco para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia de género y especialmente mujeres mayores. Así que voy a hablar primero de eso, de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia de género, un poquito, qué pasa cuando hemos hecho revisión documental de las investigaciones que hay sobre violencia de género centrada en mujeres mayores, que hay una enorme escasez y falta de datos, cuáles son algunas de las características que nos encontramos cuando hablamos con mujeres y nos cuentan sus relatos de vida cuando han sufrido violencia, insistiendo en que no existe un perfil de mujer mayor que haya sufrido malos tratos en relaciones de pareja, pero sí que existen una serie de características o dimensiones socioculturales que hace que nos permita entender sobre todo por qué ha estado tan invisibilizada esa violencia y por qué a las mujeres mayores les ha costado tanto y les sigue costando tanto salir de esas relaciones. También una serie de unos pocos, hay muchos, pero unos pocos factores de riesgo que nos ayudan a entender todavía cómo es más compleja y más grave la violencia que sufren las mujeres cuando son mayores en relaciones de pareja en las que sufren malos tratos. Los factores que han invisibilizado esta violencia y que todavía la siguen invisibilizando, yo creo que es una de las cosas más importantes que tenemos que poner sobre la mesa para diseñar buenos proyectos de intervención y de atención a mujeres mayores que sufren violencia. También qué factores contribuyen a que las mujeres mayores tomen la decisión de salir o puedan sentirse capaces de salir de esas relaciones. Y como luego Pepa hablará precisamente de intervención con mujeres, solamente diré algunas pinceladas de algunos estudios que hemos hecho con profesionales que trabajan en igualdad, en violencia, en judicatura, etcétera, y que nos han dicho cuáles serán las barreras y cuáles pueden ser las fortalezas para que las mujeres mayores puedan salir de estas relaciones. Bueno, pues este es un poco el panorama, el índice de todo lo que quiero tratar. En cuanto al primer lugar de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género, yo me voy a centrar en este caso solo y exclusivamente en la violencia que se sufre en la relación de pareja o expareja. No voy a hablar de otras violencias de género que sufrimos las mujeres y fundamentalmente para poder situar ahí la violencia y para poder comparar con datos que tenemos tanto nacionales como internacionales. Pero lo que sí es importante es entender que esta violencia se produce en una sociedad patriarcal o machista que mantiene relaciones de género, que es un concepto clave y que tenemos que entender, que perpetúa la superioridad de los hombres sobre las mujeres y que asigna diferentes roles, diferentes papeles, diferentes patrones sobre lo que significa el ser un hombre o ser una mujer, por lo tanto que establece diferentes roles en función del género, del sexo. Por ello la explicación de la violencia de género en la relación de pareja tiene que ver con la estructura de la sociedad. Y es importante que entendamos que los malos tratos no son siempre agresiones físicas precisamente porque el objetivo no es necesariamente causar daño, sino fundamentalmente el control y el sometimiento de las mujeres sobre las que se ejerce la violencia. Por eso la violencia a las relaciones de pareja no son casos aislados inconexos, sino que tienen que ver con toda la socialización diferencial que fomente y legitima las desigualdades entre hombres y mujeres. Y por eso las causas específicas de la violencia de género hunden sus raíces en el contexto sociocultural de la discriminación sistemática que sufrimos las mujeres en una sociedad. Y cualquier estrategia para poder erradicar la violencia que se da en las relaciones de pareja pasa por cuestionar el sistema machista en el que vivimos. Y sobre todo tenemos que entender que si se ha sacado de las relaciones privadas o como si fuera un tema privado la violencia de género en las relaciones de pareja es porque en realidad tiene una dimensión social y es un problema social. Es algo que nos debe interpelar a todas las mujeres y a toda la sociedad porque puede que lo sufran unas cuantas en sus relaciones de pareja pero en realidad se da en una sociedad que permite sistemáticamente la discriminación y la desigualdad de las mujeres. Por lo tanto es imprescindible, una de las cosas que siempre decimos es que es imprescindible conocer realmente la dimensión real de la violencia de género en las relaciones de pareja para conocer verdaderamente de qué estamos hablando, cuál es la magnitud. No tenemos realmente datos totales y muchísimo menos de algunos grupos de mujeres como pueden ser las mujeres mayores que están mucho más invisibilizadas y veremos después especialmente las de más edad. Esto simplemente para que entendamos de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia de género en las relaciones de pareja que se sitúan en una sociedad en la que todas las mujeres sufrimos discriminación y desigualdad. Por eso cuando dicen no, yo nunca he sufrido desigualdad pues es que entonces no te has planteado, no te has puesto delante del espejo y te has planteado en tus relaciones laborales, en tus relaciones afectivas, en tus relaciones familiares, cómo se te ha considerado o de qué manera se te ha tratado. O sea que yo creo que ahí es donde tenemos que situar permanentemente esta violencia. ¿Qué pasa cuando hemos hecho revisión de documentos y de estudios? Fijaros, yo hace unos 15-20 años empecé a investigar sobre violencia de género en mujeres mayores porque me empezaba a encontrar mujeres mayores con muchos problemas de salud, muy trastornadas, muy trastocadas, con muchos malestares, con muchas dolencias y no todas estaban así. Y cuando arañaba su biografía empezabas a escuchar relatos terribles de una vida llena de sometimiento, de control, en muchas ocasiones no de daños físicos, no de violencia física, pero sí de muchas otras cosas que las tenían muy machacadas. Y empecé a investigar, empecé a buscar documentos, empecé a ver qué había y me encontré que desde los años 90 había muchísima investigación sobre violencia de género, pero muy pocas había situado en las vidas de las mujeres mayores. Especialmente de las que menos sabemos, incluso a fecha de hoy, es de las mujeres que superan los 80 años. En muchos estudios vemos que hay mujeres de 60, 60 y tantos, 70, pero no hay muy pocas que tengan más de 80. De hecho, se acaba de publicar la última encuesta europea sobre violencia de género y, bueno, no sé por qué, alguien decidió que la muestra tenía que ir con mujeres de 16 a 74 años. Entonces, claro, pues al final volvemos otra vez a estar en lo mismo. No sabemos qué pasa con las que tienen 80 o con las que tienen 90. De hecho, los estudios, los pocos que hay, sí que evidencian una cosa y es que las mujeres mayores viven situaciones especialmente graves en relación con la violencia de género, debido a que tienen fundamentalmente más dificultades para identificar lo que les sucede y además para poder salir de estas relaciones de violencia. También los pocos estudios que hay destacan cómo esta vulnerabilidad se acentúa cuando se une con otros factores. Por ejemplo, el que sea una mujer que padece discapacidad en el entorno rural es más complicado, el haber sufrido violencia a lo largo de la vida y no solo en las relaciones de pareja. Es decir, aparece una serie de variables, ser mujer emigrante con poco conocimiento del idioma o con una red pequeña en el país. Todo eso hace que además se vayan uniendo otros factores que hacen más complicado que las mujeres mayores por todos estos otros factores puedan salir de las relaciones de violencia. La investigación sobre violencia de género contra mujeres mayores ha empezado a ser un poco más abundante a partir de 2015-2016, pero siguen faltando estudios de prevalencia y también estudios cualitativos, porque cuando hacemos al final estudios cualitativos son con muestras muy pequeñas y fundamentalmente, como os digo, con mujeres que podemos considerar mayores, pero están en la primera franja de eso que consideramos mayores, están alrededor de los sesenta y tantos setenta años. ¿Qué características, ya vamos por el tercer punto, tienen las mujeres mayores que han sufrido violencia en las relaciones de pareja? Insistiendo en que no existe un perfil, insistiendo en que hay una enorme heterogeneidad, pero que sí que es cierto que hay una dimensión generacional de valores o de situaciones socioculturales, de educación sociocultural, que aparece en el relato de muchas de las mujeres que hemos entrevistado y a las que hemos llegado o trabajamos en intervención con ellas. Algunas de estas características son, por ejemplo, algunas de estas mujeres se casaron muy jóvenes y con muy pocas o ninguna experiencia previa de relaciones sexoafectivas, bajo la idea absolutamente exaltada del amor romántico. Es decir, si ahora cuestionamos el amor romántico, pues imaginaos mujeres que ahora tienen ochenta y tantos, noventa años, cómo crecieron. Pues con películas de Hollywood, en las que todo era maravilloso, estas ideas bonitas, del amor romántico, que hace que en gran medida nosotras seamos las elegidas por parte de un hombre, ellos nos cuidan, nos protege, de todas las películas de Walt Disney, en donde nosotras somos las que tenemos que ser elegidas y descubiertas por el príncipe azul. También fueron educadas bajo el principio de la división sexual del trabajo. Y esto tenemos que entenderlo. Ahora todavía seguimos cuestionando este modelo, pero ellas fundamentalmente vienen de un modelo en el que los hombres tenían sí o sí que trabajaran en el mercado laboral y las mujeres sí o sí se dan más de casa y ya veríamos si se las podía permitir o no trabajar fuera. De hecho, muchas para ellas, el papel de cuidadoras ha sido el papel fundamental en sus vidas. Lo fueron como hijas, como madres, como esposas. Ese papel es crucial, hasta el punto de que en ocasiones nos hemos encontrado con que ellas siguen cuidando, por supuesto, al maltratador si éste ha entrado en situación de dependencia. Consideran que para ellas es una responsabilidad seguir cuidando a quien las sigue maltratando. Han aprendido, además, en su proceso de socialización, cuando eran pequeñas, se las ha educado en que el hombre siempre ha tenido el control. Lo tuvieron sus padres y después lo tuvieron sus maridos. El poder y los privilegios los han tenido los hombres. Debido a este código cultural de subordinación, oponen menos resistencia a la dominación masculina, lo que favorece que las agresiones sean mucho más verbales y de conducta que físicas. También estos códigos culturales influyen en su respuesta al abuso, justificándolo y normalizando la violencia que sufren, especialmente la psicológica y la sexual. Imaginaros si te casas bajo un código civil que dice que el débito conyugal es algo obligatorio. Pues tú no entiendes que en el matrimonio haya violación o tú no entiendes que haya un sometimiento. Entiendes que es algo que tienes que hacer. Por lo tanto, es mucho más difícil visibilizarlo. De hecho, me acuerdo una vez, tenemos una conferencia, Miguel Llorente y yo, y cuando acabamos, nos vino una señora a saludar y nos dijo, oye, cómo me ha gustado la conferencia, qué bien ha estado. Y dice, bueno, también te digo que yo, yo no soy una mujer mal tratada. Y dije, pues no, no, por supuesto, no tiene por qué serlo. Y dice, bueno, también le dije, os digo, que yo no he hecho nada para serlo. Entonces también esta idea que se tiene de que las mujeres, si nos salimos del tiesto y si hacemos cosas que no debemos, podemos ser controladas y dominadas por la pareja, pues eso también se ha educado en ello. No es que nos venga por naturaleza, es que se nos ha educado en que tenemos que ser recatadas, estar dentro del redil y no levantar la voz. Por lo tanto, pensar que haya una justificación ante la violencia no es una cosa baladí, sino que es importante plantearlo. También una de las cosas que hemos encontrado, perdón, hemos encontrado con mujeres mayores que no encontramos con mujeres más jóvenes son las creencias religiosas. Las han mantenido en relaciones de maltrato, cosa que a las chicas jóvenes no es algo que les atraviese, pero a las mujeres mayores sí. También hemos encontrado que tienen una elevada dependencia económica de sus parejas, primero por haberse dedicado fundamentalmente al trabajo doméstico y reproductivo, pero también incluso porque algunas nos han contado que sus maridos las impidieron trabajar. Es decir, si una de las cosas que hace la violencia en la pareja es el control y el sometimiento, pues claro, el que tú puedas salir a trabajar, el que tú puedas tener una vida independiente, el que tú puedas tener tus propios recursos, es un margen de libertad muy amplio. Por lo tanto, una manera de controlar ha sido no trabajas fuera, trabajas solo dentro de casa. También, evidentemente, como decía Gloria, nos hemos encontrado con trayectorias vitales marcadas por la violencia desde décadas. Es decir, me acuerdo a una señora que llevaba 50 años sufriendo violencia. Por lo tanto, si eso, llevas tanto tiempo sufriéndolo, es muy difícil que no lo hayas normalizado. Es el ejemplo de la ranita. Si tú a una ranita la metes en agua templada, está muy a gusto y si tú vas calentando el agua hasta que llegues a ser consciente de que se está quemando, tiene que pasar muchísimo tiempo. Te vas acostumbrando a ese agua templada hasta que se va calentando. Si tú echas a la ranita en agua hirviendo, salta inmediatamente. Entonces, esa acomodación a los malos tratos, por desgracia, hace que terminemos justificándolo, naturalizándolo, normalizándolo en la vida. Y además, esta cantidad de décadas sufriendo humillaciones, vejaciones, insisto, no necesariamente tienen que ser violencia física, pero sí otros tipos de violencia, hace que precisamente las lleva y que lo interioricen hasta el punto de que realmente ellas no lo identifican como maltrato. Esto es una de las cosas más importantes en las que voy a insistir, porque esta es una de las cosas que hace que ellas no sean conscientes de lo que están sufriendo, las administraciones hayan invisibilizado a este colectivo y no tengamos la sociedad en el imaginario a las mujeres mayores como víctimas de violencia. También esta situación de llevar décadas las ha llevado a generar sentimientos de vergüenza, sentimientos de culpa, de miedos a ser juzgadas. Esta idea de yo ahora con 75 años, con 80 años, voy a decir que me quiero separar, voy a denunciar. ¿Qué van a pensar de mí? Primero, ¿qué van a pensar de mí? ¿Y por qué no lo has hecho antes? ¿Por qué llevas tanto tiempo aguantando? Estas cosas que te dice la gente que no entiende cómo es el ciclo de la violencia. Pues también muchas nos han contado, no, yo lo intenté hace 40 años, pues es que nadie me escuchó, es que nadie me lo permitió. Yo se lo dije al cura y al guardia civil y me dijeron, tú te has casado para toda la vida, el matrimonio es para toda la vida, a dónde vas. Y ahora con 80 años, pues os cuento una anécdota que me contó en el China hace poco, que me dijo que después de que convenció a una señora de 82 años para que denunciara todo lo que es ese trámite, que si lo conocéis es complejo y difícil, cuando llegó al juez, el juez le dijo, pues si usted lleva 60 años sufriendo esto, a ver si se esperaba que su marido se muriera, porque ya total, para la edad que tiene, ¿qué más quiere? Entonces, esto hace, lo cuento para que seamos conscientes de lo difícil a veces que es, toda esta situación y de lo, el poco derecho que creemos que tiene una mujer de 82 años a poder vivir tranquila al final de su vida, ¿no? También todos estos sentimientos están muy ligados a que ellas han considerado que son el buen nombre de la familia, ¿no? El honor en todas las culturas se pone en la mujer y por lo tanto para nosotras romper con la familia es una manera de decir, no he sido una buena esposa, no he sido una buena madre y por eso muchas nos cuentan que han aguantado décadas en gran medida para darle un sentido a la familia, para no dar que hablar en el lugar donde vive y para dar una estabilidad a sus hijos e hijas, ¿no? Bueno, toda esta violencia, como os podéis imaginar, durante décadas ocasiona consecuencias devastadoras en la salud que luego mencionaré algunas. ¿Qué factores de riesgo nos encontramos exclusivamente en el caso de las mujeres mayores y no nos encontramos con otras mujeres? Unos factores de riesgo que hacen que son las mujeres de las que menos sabemos, las que más han aguantado en relaciones de violencia y, por supuesto, las que menos denuncian. Porque una de las cosas que nos dicen en líneas generales es yo no quiero que mi marido acabe en el calabazo, yo no quiero que mi marido o el padre de mis hijos acabe en la cárcel, yo lo que quiero es que me trate bien. Entonces, trabajar eso resulta muy complicado porque en el voto esa mujer no está preparada ni para denunciar ni para separarse, está preparada para otras cosas en un proceso de acompañamiento que os pongo que después contará muy bien Pepa. ¿Cuáles son algunos de los factores de riesgo? Hay muchos, pero os voy a mencionar algunos. La elevada presión que siguen teniendo por parte de todo el entorno de la familia para que sigan cuidando a su marido, aunque éste siga siendo un maltratador si éste está en situación de dependencia. Es como animar a mamá a que se separe cuando ahora está cuidando de papá. ¿Qué hacemos nosotros? Nos va a tocar a nosotros cargar con el muerto. Entonces, es mucho más compleja la casuística de la atención de la violencia contra las mujeres mayores porque no solo hay que hacer una atención e intervención con la mujer, sino posiblemente con un marido que a lo mejor está en situación de dependencia y hay que trabajar con la familia, especialmente con hijos o con hijas, para que apoyen esta situación. Otro detonante o factor de riesgo es la jubilación del marido. Yo me acuerdo de una señora que que me contaba su marido era camionero, la maltrataba, pero claro, se tiraba semanas fuera.